Muy bien, Josias me preguntó hace un momento, agarré, agarré, me preguntó cómo funcionaban los molinos anteriormente y le dije que era más fácil hacerlo, hacer una representación que explicárselo. Así que estamos terminando el modelo, voy a poner unas piecitas que faltan aquí. Con eso creo que estaríamos terminando el modelo. A ver, déjame ver, déjame ver si va a poder hacer con esto. Creo que es mucho. Sí, funciona con esto. ¿No choca? Sí, choca. ¿Por qué? Sí, choca. Vamos a tener que recargar de nuevo. Ponemos este que es más grande. Este ocupa el toble. Así que solo va a necesitar esto. Vamos a explicar cómo funciona. Sí, vamos a explicar cómo funciona nuestro sistema. Ahí no choca. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver si funciona. Ya. Ahí está. Miradlo, miradlo ahí. Ahí enfoca. Ya, excelente. Ahí se ve nuestro molino, ¿verdad? Muy bien. Te voy a explicar cómo funcionaban los molinos. Este, imagínate que es un molino, ¿ya? Venía el viento. Ahí, más abajito. Ahí, solamente el molino. Venía el viento y el viento movía las aspas. ¿Ya? Ya. Porque el viento, estas aspas eran así justamente para que cuando el viento pasara, las moviera. Mañana vamos a hacer eso con un papel, ¿ya? Aprovechando que hay viento, vamos a hacerlo con eso. Entonces, cuando el viento venía, movía las aspas. Y esas aspas estaban conectadas a un sistema. Ahí, enfócalo. A un sistema así como este. De manera que cuando movía, se movían las aspas, ¿ya? Se movían las aspas, de la misma manera, ahí. A ver, a ver. De la misma manera, mira, mira acá. Se movía, se movía esto. Así, ¿ves? Se movía esto. Voy a poner esta plataforma para que la enferme ahí mejor. Y ya está. Ahí no se va a mover. Ya. Mira acá. Entonces, ¿ves ahí el sistema, verdad? Sí. Cuando muevo acá, se mueve también lo de abajo, ¿ves? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que hacían. Ellos ponían el trigo aquí en medio. En medio de estas dos ponían trigo o semillas. Y al moverse eso de aquí, como esto se movía y eran como dos piedras muy grandes. Esto, imagínate que eran dos piedras muy grandes y muy pesadas. Aplastaban el trigo. Es como si lo chancaran con martillo. Como si una piedra la chancáramos con martillo muchas veces y haces así, piedritas chiquitas. Así lo hacían para moler el trigo. Y entonces, mírale. Mira lo que hace. Entonces, como venía así el viento, movía el sistema y esto movía algo. A veces también ponían un animal, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos que... ¿Un animal? Un animal o a un grupo de personas. ¿Te acuerdas que vimos que también un burro caminaba alrededor de un molino para que moliera el trigo? Y también cuando le sacaron los ojos a Sansón, ¿también recuerdas que lo pusieron para dar vueltas a una cosa? Un molino. Un molino, exactamente. Sino que en vez de que trabaje un burro o trabaje una persona, usaban el viento. Hacían un sistema y cosa que el viento lo movía y ellos simplemente ponían ahí. Y con la fuerza del viento, bastante fuerte, ¿verdad? Con la fuerza del viento se movía esto. Este es el sistema que hemos armado, ¿no? Por eso decía que era más fácil hacerlo que explicarle cómo funcionaban los sistemas de las molinas del viento. Y así. La piedra de abajo no se movía, solo se movía la piedra de arriba. Y ahí está. Entonces, para hacer esto, a ver brevemente, hemos hecho aquí las aspas. Hemos conectado con un conector largo. Hemos conectado a esta piecita de aquí. Esto viene con las de... Vienen con estas de aquí, que es el Lego Classic, que es el de... Piezas y engranajes se llama, si no me equivoco. Ladrillos y engranajes se llama, que es este código. Ahí vienen estas piecitas de acá. Y cuando lo mueven esto, obviamente, al ser así circulares, permite que se puedan mover sin ningún problema. Uno mueve al otro. Para la parte de abajo, voy a desarmarlo aquí. Hemos puesto ahí un tope. Hemos puesto... A ver, agarra, Josías, ahí. Agarra ahí fuerte. Agarra de ajustado a los costados. Ajá. Ahí. Solamente enfocando ahí. 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 Hemos puesto... Desarmando aquí. Y desarmando acá. Acá. O bien, hasta acá. Hemos puesto un tope en medio de los dos. Para que podamos estar acá. Muy bien. Eso es. ¿Entendiste cómo funcionaba entonces? Sí. Entonces, ¿qué hacía el viento? Lo que era eso. Movía las aspas. Estas son las aspas. También se las conoce como aspas de molino. Y esto hacía que se mueva la piedra de molino. ¿En la piedra se llamó piedra? Piedra de molino. Por eso en la Biblia también dice que si una persona hacía algo muy malo, que era hacer tropezar a un niño más pequeño, era mejor que se amarre una piedra de molino y se arroje al fondo del mar. Porque eran piedras muy grandes y muy pesadas. ¿Y si arrojas a un niño eso? Pues. Era una forma de decir que Jesús decía que lo que estaban haciendo era muy malo. ¿Quiénes? Los que hacían tropezar a un niño más pequeño o eran de tropiezo para alguien que era más débil. Por eso nos debemos aprovechar de las más débiles. ¿Y qué hacían? También tenemos que ayudarlos. Dios los va a castigar muy duramente. Por eso es decir, mejor hagan eso porque cuando Dios los castigue va a ser muy duro para ellos. Y justamente, aprendiendo del molino recordamos todo eso. Muy bien. ¿Quedó clara la clase? Muy bien. Despírate. Chao.